Bueno, pues nada, bienvenidos otra vez a los talleres de marzo, mes de las matemáticas. Durante este mes haremos uno por semana, además de las conferencias. Y bueno, el de hoy pues lo imparte David Orden, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Matemática Aplicada. Es especialista en geometría discreta, computacional, en grafos geométricos. Y bueno, se dedica como profesor de matemática aplicada a las aplicaciones de las matemáticas en otras ciencias, como son las telecomunicaciones, la tecnología de los alimentos, que es una de las cosas de las que nos va a hablar, de oceaneografía, etc. Pero también por encima de todo eso, es un gran divulgador. Yo les animo a que entren a su blog, tiene cosas muy, muy interesantes en su blog. Y bueno, David, darte las gracias por participar en todo el proyecto, porque participas además en todo el proyecto. Y cuando tú quieres, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Edith. Gracias a ti por organizar este proyecto y por organizar todas estas actividades, que la verdad es que vienen bien siempre, pero en estos tiempos en los que estamos, pues se agradece más todavía el tener acceso a actividades de matemáticas, que podamos además llevar a los jóvenes y llevar a la salud. Como decía Edith, una de las cosas que intento hacer es aplicar las matemáticas a otras ciencias. Y en particular, pues desde hace unos años, vengo teniendo la suerte de poder trabajar con la ciencia que se encarga de estudiar los alimentos. Y esa ciencia que para el profano, pues puede pensar que es simplemente probar las cosas y ver si están ricas o no. En realidad vamos a ver que tiene mucha más miga detrás. Y además que se pueden utilizar muchas matemáticas y matemáticas que se pueden entender. El análisis sensorial es como se llama esta ciencia que estudia cómo percibimos los alimentos. Os podéis imaginar que es una parte de la ciencia que no solo tiene una importancia como ciencia básica, sino que además es súper importante en la industria, en particular en la industria alimentaria, porque es lo que permite que las empresas puedan adaptar los productos a los gustos de los que vamos a comer o beber o degustar de esos productos al final que somos los consumidores. Igual que otras ciencias tienen sus instrumentos, pues no lo sé, uno puede pensar en física pueden utilizar un acelerómetro, en electrónica pueden utilizar un osciloscopio, en química pueden utilizar un espectrógrafo. Hay instrumentos científicos para cada una de las ciencias y lo que pasa en el análisis sensorial es que su principal instrumento científico para medir las cosas no es una máquina, sino que es un grupo de personas. Entonces, cuando uno tiene un acelerómetro, pues tiene que calibrarlo. A lo mejor alguna vez el teléfono, cuando estabais utilizando la aplicación de mapas, pues os ha dicho que hagáis así una especie de ochos con el teléfono para calibrar la brújula. Los instrumentos en ciencia, en general, necesitan calibrarse. Pero claro, en análisis sensorial, cuando trabajas con algo que no es una máquina, sino un grupo de personas, calibrar ese grupo de personas es mucho más interesante y mucho más complicado. Ese grupo de personas, ese instrumento es un panel de cata. Y tiene como ventajas que es una herramienta que está perfectamente normada, hay unas normas ISO, unas normas UNED, unas certificaciones de AENOR, que te dicen cómo tiene que ser tu panel de catadores y cómo tiene que estar calibrado. Y además, como gran ventaja, eso te da unos resultados que son detallados, consistentes, reproducibles. Si vuelves a hacer el mismo experimento, vas a obtener unos resultados muy parecidos, que es una cosa que siempre hace falta asegurarla en ciencia. Pero claro, estas ventajas tienen también como contrapartida algunos inconvenientes. Un primer inconveniente es que montar un panel de catadores es algo que es muy costoso. Es costoso en tiempo, porque para que os hagáis una idea, una cosa tan tonta como el sabor dulce, hay que detectar cuál es el umbral con el que cada catador detecta el sabor dulce. Hay que ver el umbral de tolerancia a partir del cual cada catador comienza a detectar el dulce y deja de detectar el dulce, algo parecido a lo que pasa con los sonidos, que oyes a partir de cierta frecuencia y dejas de oír en otra frecuencia. Pues algo parecido tenemos con los sabores, con el sentido del gusto, y para cada uno de los catadores tenemos que saber cuál es su umbral de detección para luego poder corregir y adaptar los resultados en función de ese umbral de detección. Entonces, simplemente para el sabor dulce, pues tendríamos que dar distintas disoluciones de azúcar en agua durante unas cuantas pruebas para ver cómo cada uno de los catadores reacciona al sabor dulce y después, pues tenemos que tener todos los descriptores que vayamos a analizar así de bien entrenados y luego ya poder empezar a entrenarlos en el producto concreto. Por ejemplo, pues conozco la gente con la que he estado trabajando en este tema, hizo la tesis en cómo envasar y mantener chorizos y entonces, pues eso, entrenar el panel de cata en chorizos, pues llegó como un año y medio y al final fue el trabajo de toda una tesis entrenar el panel, hacer los experimentos y obtener y analizar los resultados. Eso solamente para chorizos. Podéis hacer una idea que una empresa que trabaje con unos cuantos productos, pues tiene que estar entrenando su panel de catadores cada dos por tres para un producto distinto y eso lleva mucho tiempo porque como os digo, mínimo un año hace falta para tener bien entrenado un panel de catadores. Pero además es también muy costoso en dinero porque hay que montar una sala de cata según lo que pide la normativa y ahí tenéis un ejemplo. En la imagen tiene que haber cabinas separadas para que lo que hace un catador no pueda influir a lo que hace el catador que tiene al lado. Las cabinas de cata tienen que tener un pequeño fregadero para poder limpiarse la boca, para poder coger agua y beber agua. Suelen tener una pantalla para poder interactuar con los programas que se utilizan. Tienen que tener una abertura, tienen que tener unas condiciones de luz que también están reguladas. Hay que hacer una inversión grande para tener a punto una sala de cata. Y además de todo eso, luego la empresa necesita tener personal especializado que sea capaz de montar la cata, llevar la cata adelante y analizar los resultados. En particular para analizar los resultados se suelen utilizar hasta ahora herramientas estadísticas y no todas las empresas tienen en plantilla un estadístico que sea capaz de trabajar bien con esos programas y utilizar bien esas herramientas matemáticas. Entonces, en resumen, el panel de cata es un instrumento de medida que aunque esté formado por personas es tan válido como cualquier máquina, lo que pasa es que hay que entrenarlo muy bien y eso es muy caro en dinero y en tiempo. Por eso, en los últimos años han ido surgiendo alternativas. Se han ido proponiendo métodos que, como este que nosotros hemos propuesto, que hemos llamado Senso Graf, sacrifican un poco de precisión a cambio de ganar facilidad y hacer las cosas más rápidas y no necesitar tanto entrenamiento en los consumidores que participan en los catálogos. En particular, este método está basado en un método de psicología que viene de los años 70 del siglo pasado y se basa en que te dan un mantel que puede ser un mantel de papel como en la figura, en la imagen o puede ser una pantalla de ordenador en blanco y lo único que te piden es que coloques cerca las cosas que son parecidas lejos las cosas que son diferentes. Entonces, la idea es muy sencilla y se puede utilizar con niños desde tres años tranquilamente. Parecido cerca, diferente lejos es un concepto que no tiene ninguna complejidad. Pero podría estaros hablando de esto mucho tiempo y a lo mejor no entendíais del todo bien hasta qué punto esto es sencillo. Así que vamos a probar y vamos a ver cómo de sencillo es esto realmente. Entonces, podéis entrar en este enlace que os pongo ahí. No sé si podéis, Edito David, pasarlo por el chat porque a lo mejor a la gente le resulta más fácil pinchar directamente si no lo puedo poner yo. Pero bueno, ya que estáis en el ordenador o en la tablet o en el móvil incluso pues podéis escribir eso. Si ahora se pasa por el chat será más fácil. Y una vez que vayáis a esa dirección vais a ver una pantalla como esta que tenéis aquí. Podéis poner vuestra edad si no queréis ponerla, ponéis cero. Podéis poner vuestro género si no queréis ponerlo pues marcáis no sabe, no contesta y pincháis en acceder. ¿Vale? Y una vez que tengáis eso voy a ponerlo aquí en la pantalla vamos a poner en mi caso cero porque no voy a contar esta respuesta. Una vez que tengáis esto veis en la parte de la izquierda una serie de países europeos con sus banderas. Estos son los 12 países fundadores de la Unión Europea. Parte de la financiación con la que hemos desarrollado este trabajo viene de un proyecto europeo y entonces en una actividad nos pidieron que hiciéramos algo con países europeos con Europa y bueno, pues esta es una manera de adaptar algo que en principio está pensado para alimentos a cualquier otra cosa y en este caso a países. Entonces la idea es los países que consideráis similares los colocáis cerca y los países que consideráis diferentes los colocáis lejos intentando ocupar lo más posible del espacio de la pantalla que está en blanco. ¿Vale? Entonces voy a decir una barbaridad a lo mejor pensáis que Países Bajos es muy parecido a Grecia y por otro lado pues que Dinamarca es muy parecida a Portugal y a lo mejor en este mismo grupo queréis poner a Bélgica y luego queréis hacer otro grupo por aquí con, qué sé yo Luxemburgo, Irlanda y Alemania y también Francia y luego ponéis por aquí España sola y después pues ponéis más o menos por aquí Italia y Reino Unido Tened en cuenta que si estáis poniendo algo así en cierto modo estáis diciendo que Italia y Reino Unido se parecen entre sí pero también se parecen un poquito aunque mucho menos a Portugal, Bélgica y Dinamarca porque está este grupo más cerca de este otro ¿vale? y sin embargo se parecen menos a este otro grupo de arriba a la izquierda que tienen más lejos esta idea de parecidos cerca diferentes lejos no es sólo en el mismo grupo sino también entre distintos grupos ¿vale? podéis mover las cosas por la pantalla todo lo que queráis a lo mejor cambiáis de opinión y decidís cambiar una cosa podéis hacerlo y cuando creáis que ya tenéis vuestra opinión tal y como es le dais a enviar y vais avisando por el chat yo os voy a enseñar enseguida la herramienta que tenemos para analizar esto voy a echar un vistazo al chat vale hay gente que ya lo tiene entonces mientras tanto voy viendo aquí puedo ver pues cuánta gente va contestando aquí tenemos ya unos cuantos de hoy 3 de marzo vale vamos a esperar un poquito estupendo vamos teniendo gente cuando esto es como las palomitas en el microondas cuando haya un rato en el que ya nadie hace pop pues entonces es que ya están las palomitas y ya paramos vale de momento seguimos teniendo gente de vez en cuando Alba ha sido la última Belén Jairam dice que le está entrando hambre pues espera cuando venga el resto ya verás el enlace lo tenéis aquí arriba en el chat os lo volvemos a poner si estáis en la parte del código de invitación es porque no habéis pinchado directamente en el enlace y el código de invitación serían los últimos seis dígitos del enlace vale pero simplemente pinchando en el enlace ya entráis vale yo creo que ya hace un tiempo que nadie dice que lo ha terminado así que para no eternizarnos vamos a ver el resultado vale yo tenía una transparencia con el resultado hasta ahora pero os voy a enseñar el resultado ya teniendo en cuenta vuestra opinión antes antes tenía 230 opiniones o sea que hemos recopilado 38 más en cualquier momento puedo actualizar y si alguien lo ha enviado se incorpora a la opinión vale entonces con esto lo que obtenemos son dos gráficos como estos dos que veis aquí y que ahora enseguida os voy a explicar qué significan pero para que os hagáis una idea podemos ver por ejemplo que hay una conexión muy fuerte entre Reino Unido e Irlanda vale que de hecho son los números 8 y 9 y si miramos en la matriz de la derecha la conexión entre 8 y 9 tiene valor 160 que es el segundo valor más alto el primer valor el más alto es 165 entre 11 y 12 que son estos que están aquí abajo y que resulta que son España y Portugal entonces con esto que es lo que me estáis diciendo pues que hay un grupo formado por dos países que son Reino Unido e Irlanda que están muy unidos entre sí y muy poco unidos con el resto veis que las conexiones con el resto son más flojitas más delgaditas con menos color verde entonces Reino Unido e Irlanda están diciéndome que ellos dos están muy unidos pero están bastante separados de los demás vale me dicen por aquí sí sí efectivamente hay un 168 que es 5-6 que son podemos ver aquí a la izquierda Luxemburgo y Países Bajos muy bien gracias vale entonces veríamos que hay un grupo de Reino Unido e Irlanda otro grupo por aquí abajo en el que están Portugal Italia Grecia España que son los que llaman en Europa los PICS Francia está ahí a medio camino entre ese grupo de Portugal Italia Grecia España y el otro grupo de Luxemburgo Países Bajos Bélgica Alemania y aquí veis que tampoco las conexiones de todos entre sí son igual de fuertes por ejemplo Alemania lo estáis uniendo mucho con Bélgica pero no tanto con Luxemburgo con Países Bajos y Dinamarca pues está ahí un poco a su aire aunque si hay que unirla con alguien pues se le uniría con Alemania eso es lo que me estáis diciendo vale entonces volvemos a las transparencias esto era el resultado que había hasta ahora y lo que quiero contaros es cómo funciona este método cómo funciona Sensogram y en realidad es muy sencillo y lo bueno que tiene es que no hace falta tener nociones estadísticas para entender cómo funciona y qué es lo que está haciendo y de hecho se puede llevar al aula se puede hacer ahora hacer una cata con alimentos en el aula está complicado pero se puede hacer con figuras geométricas si estás en infantil se puede hacer con conceptos matemáticos si estás más adelante se puede hacer con cosas como países equipos de fútbol partidos políticos imágenes de comida cualquier cosa que puedas pensar en términos de parecido o diferente la puedes llevar a cerca o lejos y utilizar esta técnica el primer paso que damos es extraer la información de cada mantel para poder compararlos si yo os pregunto de estos cuatro manteles de estas cuatro respuestas qué dos respuestas nos dan la misma información cuáles creeríais que dan la misma información pues por aquí dicen que las dos primeras sí y efectivamente parece que las dos primeras nos están dando algo con uno dos tres y cuatro y después cinco seis y siete podemos ver aquí vamos a hacer un puntero podemos ver aquí como un grupo uno dos tres cuatro aquí también y luego cinco seis siete y aquí también cinco seis siete y sin embargo eso no lo tengo aquí no hay uno dos tres cuatro y aquí bueno hay uno dos tres cuatro pero no parece igual que en la otra vale entonces la manera que tenemos en geometría computacional de ver esto de agrupar estos objetos es algo que se utiliza por ejemplo en los detectores de las matrículas que tienen en los parkings o en los radares de tráfico pues se utiliza en esta herramienta de geometría computacional que os voy a contar para detectar formas vale vemos que más o menos tenemos un grupo uno dos tres cuatro y las muestras cinco seis siete alejándose en las dos primeras respuestas pero si hacemos esto lo veis mucho más fácil y lo que hemos hecho ha sido unir los puntos formando constelaciones esto es algo que ya conocían los astrónomos en la antigüedad cómo formaban esas constelaciones que vemos en las cartas del cielo pues esencialmente utilizando esta herramienta de geometría que como vais a ver es súper sencilla se llaman grafos de Gabriel y consisten en que unes dos puntos cuando si tomas ese segmento que une los puntos como el diámetro de un círculo pues cuando ese círculo no contiene otro punto entonces los vas a unir por ejemplo aquí el seis siete tiene este círculo y ese círculo no contiene ningún otro punto así que el seis y el siete sí que los voy a unir pero sin embargo el cuatro y el cinco si yo hago el segmento tomo el círculo que tiene ese diámetro pues resulta que aquí hay otro punto en medio estorbando y eso lo que me está diciendo es que hay alguien que se mete en medio y ese alguien que se mete en medio de alguna manera me está diciendo que el cuatro no debería unirse con el cinco porque tiene alguien metiéndose en medio esto es como en las bodas cuando se dice si hay alguien que tiene un problema que hable ahora o calle para siempre pues el uno está ahí metiéndose en medio diciendo oye no 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 tienes que unir el cuatro con el cinco ¿vale? y esa es la idea una cosa tan sencilla como os digo se utiliza para hacer clustering para hacer agrupamiento para detectar formas por ejemplo los dígitos y los números en las matrículas en radares en parkings y cosas como esta y es el primer paso que damos en sensogram el segundo paso ya es muy sencillo es decir vamos a contar en cuántas respuestas aparece cada unión entonces si nos ponemos a mirar la unión del uno con el dos pues vemos que aquí está aquí también está aquí no está y aquí sí está así que el uno con el dos aparece en tres de las respuestas ¿vale? la unión del dos con el cinco pues aquí no está aquí no está aquí sí y aquí tampoco así que la unión del dos con el cinco solamente aparece en una de las respuestas ¿sí? como somos matemáticos y nos gustan las matrices pues ponemos eso en forma de matriz que al final no es más que una tabla que nos dice ¿cuántas veces se ha unido la muestra uno con la dos? pues tres veces que era lo que habíamos visto aquí ¿cuántas veces se ha unido la muestra dos con la muestra cinco? pues una vez que es lo que habíamos visto aquí y lógicamente la muestra uno no se une con sí misma la muestra dos no se une consigo misma y por eso en la diagonal pues no tenemos nada tenemos puntos ¿vale? segundo paso simplemente contar súper sencillo el tercer paso es pensar que esos números nos están dando la fuerza con la que se quieren atraer esas muestras si por ejemplo las muestras uno y dos estaban unidas tres veces pues eso nos quiere decir que la muestra uno y dos se une con una fuerza de intensidad tres podemos pensar que hay un muelle que intenta unirlas con una intensidad tres con una fuerza tres sin embargo la dos con la cinco pues como solo teníamos un uno pues no tienen tantas ganas de estar juntos y solamente se atraen con una fuerza uno ¿vale? entonces ahora podéis pensar que tenemos una mesa de air hockey de este hockey que va saliendo un aire y el disco flota casi se desliza muy bien pues podéis poner una muestra en cada uno de los discos ¿vale? y las pincháis sobre la mesa las pincháis sobre la mesa para que no se muevan por ejemplo cada disco puede ser la bandera de un país como hemos hecho antes lo pinchamos en la mesa para que no se mueva y ponemos uniendo un disco con otro unos muelles o unas gomas elásticas y va a haber muelles con más fuerza y muelles con menos fuerza va a haber muelles con más atracción para los discos y muelles con menos atracción ¿vale? una vez que tenemos los muelles imaginaos que levantamos a la vez todos los alfileres con los que estábamos pinchando los discos ¿y qué va a pasar? pues que los discos van a empezar a flotar y los que querían estar más cerca pues van a irse más cerca los que no les importaba tanto estar cerca pues no van a tener tanta necesidad de quedar cerca pero esto lo podemos ver mejor con una animación ¿vale? al final de ese proceso llegaríamos a una posición de equilibrio pero vamos a ver una animación entonces imaginaos que tenemos estas fuerzas esto no es la matriz que está a la derecha en particular en vez de tener siete muestras tenemos nueve pero esto viene de un ejemplo real que os voy a enseñar después entonces aquí como podéis ver pues la más unida es la uno con la cinco después tenemos la dos con la cuatro la dos con la ocho y un poquito menos la ocho con la cuatro aquí hay un triángulo más o menos y luego aquí pues está la tres con la siete y un poquito la seis con la siete y la nueve aquí como otro triángulo ¿vale? entonces imaginaos que ahora dejamos que esos discos floten con esos muelles unos más fuertes y otros menos fuertes entonces lo que pasa es esto ¿vale? se van moviendo aquel triángulo dos cuatro ocho que veíamos que de aquí aquella unión que no estaba unido a nadie más de uno con cinco queda aquí y luego teníamos aquel tres siete que estaba un poquito con el seis y el nueve pero no tanto y por eso quedan por aquí y por el medio hay alguna unión más pero todas son débiles y eso es lo que acaba haciendo que unos se vayan hacia un lado y otros hacia otro ¿sí? vamos a ponerlo otra vez porque siempre queda bien esta animación para verlo bien vale entonces ahora que ya tenéis más experiencia podéis entrar en este otro enlace y contestar como de parecidas o diferentes son estas comidas del mundo vale como siempre ponéis las parecidas más cerca las diferentes más lejos en función de qué criterio el que tú quieras antes cuando los países pues alguien podía haber pensado en el idioma otros podían haber pensado en la religión otros podían haber pensado en la cercanía física geográfica otros podían haber pensado en lo parecido de sus comidas cada uno tiene su criterio vale si quisiéramos centrarnos en un atributo concreto en una característica concreta pues lo diríamos diríamos pues centrándonos en el olor o en el sabor o en el color y también se podría hacer pero la mayoría de las veces esto se hace en general según tu criterio general voy a abrir el chat por aquí vale David ha tenido ahí el enlace ha puesto ya el enlace muchas gracias mientras tanto pues yo voy a ir cambiando la sesión aquí para enseñarnos los resultados de esta otra vale ya vamos teniendo algunas respuestas de momento no muchas vamos a ver el chat va fenomenal ya vamos teniendo un montón estábamos en 50 vamos ya por la 73 78 vale fenomenal tenemos 38 y a ver si veo cuántos éramos unos 38 había visto yo antes pero no sé si es lo más actualizado aquí veo bueno veo más gente todavía falta va va habiendo más gente fenomenal os voy enseñando los resultados quien no lo haya hecho pues que no se deje influenciar demasiado por los resultados y este es el resultado que tenemos hasta ahora vale una de las ventajas de estos métodos geométricos es que son muy eficientes computacionalmente y entonces permiten tener las respuestas en tiempo real yo aquí no tengo más que actualizar y se actualiza el resultado vale para los que sepan de complejidad pues esto tiene una complejidad lineal el método estadístico que se utilizaba hasta ahora tenía una complejidad cúbica eso quiere decir que tarda mucho más vale y en particular eso nos permite poder hacer catas con un montón de consumidores más o menos a la vez que con el software estadístico no sería posible entonces vamos a desvelar los nombres de las cosas y aquí que estamos viendo pues un grupo más o menos con el sándwich la hamburguesa y el perrito caliente los tacos están ahí un poco en el medio y se acercan a algunas de las otras pero con lo que más están unidos es con el sándwich lo cual tiene sentido también un poco con el perrito caliente también tiene cierto sentido y en el resto pues digamos que no hay un grupo claro están por aquí el pollo frito con el fish and chips tiene sentido porque los dos son fritos están por aquí la pizza con la pasta pues también tiene bastante sentido en el fondo pues las dos cosas son muy carbohidratos la paella se pone un poquito cerca de eso pero si os fijáis aunque si se relaciona con la pasta no se está relacionando con la pizza y luego el sushi pues queda ahí un poco en mitad de ninguna parte un poco parecido a la paella a lo mejor por los langostinos y un poco parecido al fish and chips probablemente por el pescado ¿vale? entonces esto es lo que estamos viendo si lo miramos en la matriz pues lo que estamos haciendo es ordenar y esto es una cosa que aunque lo de deslizar los discos no lo podáis hacer en el aula porque no es tan fácil de hacer a mano sí que se puede hacer la matriz y sí que se puede reordenar la matriz de forma que tengamos los valores más altos más cerca ¿vale? y entonces por ejemplo aquí pues sí que vemos un grupo aquí abajo en el que tenemos 5, 3, 4 y 9 que se corresponden con este grupo de aquí ¿vale? y aquí lo que pasa es que no llega a ser un grupo muy homogéneo porque este 24 de aquí está más bien en rojo es más pequeño que los otros números que tiene alrededor porque el 3 con el 9 no están tan unidos eso me dice que la hamburguesa con los tacos no os están resultando tan parecidos ¿vale? bueno tenía también preparada por aquí la transparencia de cómo iba esto hasta ahora pero no os lo voy a enseñar ¿qué aplicaciones tiene esto para la industria alimentaria? pues este gráfico en el que vemos qué alimentos son parecidos y cuáles no tiene una primera aplicación muy sencilla que es posicionar nuestro producto frente a la competencia imaginaos que sois una bodega y vais a sacar un vino al mercado y vuestro vino es el número 7 entonces preparáis otros 6 vinos que ya están en el mercado juntáis a un grupo de consumidores que no hace falta que sean catadores expertos en vino puede ser si tu vino lo vas a vender en el supermercado pues te puedes ir con una tablet con este software a la puerta del supermercado y preguntas a los consumidores que al final son los que te lo van a comprar ¿vale? y entonces les das a probar tu vino número 7 con otros vinos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al final el resultado que obtienes es una cosa como esta ¿qué te estaría diciendo esto? pues que tu vino número 7 los consumidores lo están percibiendo como muy parecido al vino 6 y en el mismo grupo que el 5 aunque el 5 ya está un poco más separado pero aquí claramente se diferencian el 5, el 6 y el 7 del 1, el 2 el 3 y el 4 si por ejemplo 1, 2, 3 y 4 son productos de gama media 5 y 6 son productos de gama alta pues ya sabes que tu vino los consumidores lo van a percibir como un producto de gama alta y a lo mejor le puedes poner más precio del que pensabas ponerlo ¿vale? exactamente igual que con vinos puedes hacer algo como esto con galletas con quesos con lo que sea y aquí tenéis un ejemplo de un artículo que hicimos con galletas de tipo cookie de estas con pepitas de chocolate entonces compramos galletas de marca blanca de distintos supermercados ahí veis unas cuantas compramos galletas con pepitas de chocolate de la marca Chipsahoy que es un poco la más representativa del mercado y además la Chipsahoy la pusimos dos veces entonces poníamos trozos de galleta en un vasito de plástico en un vaso como de chupito pero de plástico pequeñito y la gente las probaba y luego las colocaba sobre un mantel de papel esto no lo hicimos todavía con la pantalla lo hicimos sobre un mantel de papel porque todavía era antes de la pandemia y se podía de esa forma la gente no ve las galletas enteras no se deja influenciar por la forma por el tamaño y simplemente evalúa el sabor que es lo que queríamos bueno pues el resultado final que obtuvimos fue este y aquí vemos un grupo con las galletas de Lidl Carrefour Mercadona y Aldi otro grupo con las Chipsahoy que fueron las dos que más se unieron la gente sin saber que eran la misma sí que las puso como las más parecidas y en este mismo grupo quedan las galletas de marca blanca de Gadis y Lupa que son dos supermercados dos cadenas de supermercados que están sobre todo en el norte de España Gadis es gallega Lupa es cántabra y a las dos les fabrica la galleta de marca blanca galletas Gullón que está en el norte de Palencia y entonces probablemente pues como están también en el norte por eso es por lo que es la galletera que les hace ese producto bueno pues resultó que esas galletas de marca blanca que fabrica Gullón en esos dos casos eran las que la gente encontraba más parecidas a las Chipsahoy y además la gente se dio cuenta de que las más parecidas eran las dos que en realidad eran las mismas por otro lado quedaban Lidl, Carrefour Aldi y Mercadona que eran bastante parecidas y por otra parte quedaba la galleta de día esto lo hicimos con gente entre 14 y 30 años 350 consumidores en general 40 ya es un número razonable aquí lo hicimos con muchos a lo largo de un par de años y una de las cosas que no nos dice esto es si por ejemplo esta galleta de día estaba sola pero porque gustaba más o estaba sola porque gustaba menos ¿vale? entonces este tipo de técnicas hay que complementarlas con un formulario en el que la gente puntúa la gente marca atributos pues me resulta apetecible me resulta crujiente me resulta seca y con esa otra información se acaba de completar lo que esto nos dice porque si no solo con esto no sabríamos si el estar aislado es algo bueno o es algo mal otra posible aplicación es comparar proveedores hemos trabajado por ejemplo con quesos entre pinares que hacen los quesos para Mercadona imaginaos que tiene 6 proveedores de leche ¿vale? perdón tiene 2 proveedores 3 proveedores de leche el 1, el 2 y el 3 y tiene como posibles proveedores el 4, el 5, el 6 y el 7 y necesita más leche porque va a hacer más quesos entonces dice bueno ¿cuál de los proveedores 4, 5, 6, 7 va a hacer que mi queso no se diferencie del que estoy haciendo hasta ahora? bueno pues hace esta cata obtiene este resultado y dice bueno pues si mis proveedores actuales eran 1, 2 y 3 me interesa contratar al proveedor 4 porque con esa leche los consumidores no se están dando cuenta de que el queso es diferente sin embargo si contrato al proveedor 6 pues los consumidores van a notar que ese queso es distinto de los de los otros proveedores y entonces tendrán en el supermercado algunos quesos parecidos y otros diferentes así que elegiría el proveedor número 4 con relación a las técnicas estadísticas que se usaban ahora hemos publicado y hemos probado que obtenemos un posicionamiento similar y además nos da información sobre las conexiones que es algo que la estadística no nos daba a cambio sí que nos daba unas elipses de confianza que nosotros todavía no tenemos estamos trabajando en añadir algo de eso al menos como ventaja frente a las técnicas anteriores tenemos la sencillez no hace falta ni experiencia ni conocimientos previos veis que habéis podido hacer decatadores pero además habéis podido interpretar los resultados el 97% de las empresas alimentarias en la Unión Europea son pequeñas y medianas empresas no tienen dinero para tener un panel de catadores y no tienen dinero para tener un experto en análisis sensorial que interprete los resultados con esto no les da unos resultados todo lo completos que se podrían tener pero por lo menos les da la opinión de los consumidores tenemos resultados en el momento tenemos resultados que podrían darnos en un tiempo razonable una opinión buena para hasta millones de catadores esta es la curva de cómo crece el tiempo con el método anterior y con el nuestro que prácticamente no crece y como os decía hemos trabajado en estas cosas con entrepinares que hace quesos que están en todos los mercadones con Pago de Carraovejas que es una bodega de Rivera de Duero también bastante conocida y estamos empezando a trabajar con otras empresas de otros alimentos si creéis que alguien puede estar interesado en esto para la empresa o simplemente para clase pues no tenéis más que contactar conmigo y estaremos encantados tenemos un grupo de gente trabajando en esto y estaremos encantados de echar una mano en lo que podamos además de esto estamos desarrollando otros métodos que también tienen que ver con geometría entonces os dejo este por aquí lo vais haciendo mientras cerramos y vamos teniendo la ronda de preguntas vale a la par que hay preguntas pues podéis ir haciendo esto si no veis muy grandes las imágenes podéis hacer clic en la imagen y se agranda un poquito vale entonces ahora en cuanto podamos os pasamos el enlace voy a ver si ya está David gracias David ya os lo he puesto David entonces lo que vamos a hacer va a ser dejaros esto aquí con las imágenes para que podáis ir contestando a esto si queréis vale y una vez que terminéis va a haber un formulario en el que vais a puntuar para que veáis esas otras cosas que os decía que se suelen hacer además de esto pero por mi parte esto sería todo lo podemos dejar aquí y tenemos tiempo de sobra para que vayáis haciendo preguntas hasta que se termine la hora 10 12 12 13 14 14 14 15 15 15 20 19 20 23 22 22 Gracias.